Hoy me encuentro con Hugo en el adversario acá del padre Bachi en la parroquia con parroquia Roque González y Mártires. Va a darles su testimonio, las palabras que él sintió. Él me dijo que siga adelante y que no baje los brazos, nada más. Y bueno, estoy contento que estuve con él y bueno, gracias a Dios sigo adelante todavía. No voy a bajar nunca los brazos, todavía los tengo en la mente mía. Muy bien, gracias, mucha fe, cuídese mucho, muchas bendiciones.